Nadie sabía su historia, a un alejón su ponía, que un gran dolor le ponía, como un lobo en cora. Hacia el mundo que era le preguntaba, con dolor y luneza le contestaba. Soy un hombre a quien da suerte, y yo con falta de piedad. Soy un novio de la muerte, que va a un ser bajo fuerte, y yo con falta de alcohol. ¡Va a un ser bajo fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!